en ti así que qué bueno que estás aquí de manera presencial pero a los que están también en las plataformas youtube facebook spotify y diferentes plataformas bienvenidos también a este a este espacio y yo estoy seguro que dios nos va a hablar hoy bueno diga conmigo hay bendición a pesar de las circunstancias alguien cree esta declaración hay bendición a pesar de las circunstancias así se llama el tema de hoy verdad hay bendición a pesar de las circunstancias parte 1 verdad hay bendición a pesar de las circunstancias hoy vamos a lo que es este jueves y el próximo jueves vamos a meditar en esta escritura mateo capítulo 5 verso del 3 al 12 las bienaventuranzas si usted no ha leído esto tiene que leerlo yo le animo a que llegando al rato en la casa si ya hizo su tcd si ya va a ser su haga su su devocional en familia y tome unos minutos para meditar en estas bienaventuranzas yo voy hasta estamos en pantalla viendo lo que es la nueva traducción viviente también tengo aquí a la mano la reina valera 1960 tal vez en tu biblia diga bienaventurados la ntb dice bendecidos verdad y bueno dice dios bendice en el verso 3 está ahí bueno dice dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él cuántos se dan cuenta que tenemos necesidad de él yo necesito de él tú necesitas de él amén porque el reino de los cielos les pertenece dios bendice a los que lloran alguna vez ha llorado bueno porque serán consolados dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a dios dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de dios dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque llamados por hacerlo lo correcto porque llamados hijos de dios no porque el reino de los cielos les pertenece perdón dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y les y los persiguen mientras y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores lo dice alegrense estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera aquí jesús el contexto es este las multitudes una multitud vino a cristo jesús entonces cuando cuando dios cuando jesús ve la multitud él les empieza a enseñar estas estos versículos que se le conoce como las bienaventuranzas mateo capítulo 5 verdad en el verso 1 dice viniendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba me encanta que jesús sanaba las multitudes le daba de comer a las multitudes echaba fuera demonios pero también jesús se daba un tiempo para enseñarle a las multitudes yo quiero que meditemos en estas en estas bienaventuranzas porque porque hay bendición a pesar de las circunstancias y una de las cosas que yo quiero resaltar es esto jesús está hablando de cualidades del corazón de las personas por ejemplo jesús dice bienaventurado o bendecido a bienaventurado los pobres en espíritu está hablando de una condición entonces las circunstancias no van a determinar no tienen que determinar el como yo estoy en mi interior porque las circunstancias son pasajeras hoy están mañana no están pero mi corazón tiene que ser recto y un corazón conforme al corazón de dios a lo que voy es esto jesús dice bienaventurados los que tienen hambre los que los que dice el verso 3 en los que son pobres en espíritu que quiere decir que son pobres en espíritu vamos a empezar con eso aquellos que reconocen su necesidad de dios alguien reconoce su necesidad de dios a pesar de las circunstancias las circunstancias no pueden decirme que yo no necesito de dios o que dios ya me dejó las circunstancias están pero ninguna circunstancia me va a robar en mi corazón el deseo de conectarme con dios está conmigo es decir yo puedo estar enfermo puedo tener alguna crisis económica puedo tener una crisis matrimonial una crisis con alguno de los hijos con algún familiar una situación no sé con algún vecino una circunstancia complicada pero déjame decirte las circunstancias no van a determinar el hecho que en mi corazón yo reconozco que necesito de dios entonces ahí jesús dice que bien por ti al sana yo sé que estamos a sana distancia pero voltea al que está al lado tuyo dile que bien por ti o sea jesús está sentando algo dice wow será bendecido porque está reconociendo tu necesidad de dios no es que seas un pobre gusano desventurado que no sirve para nada y que seas la llaga podrida que estaba tirada en la basura no 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 está hablando jesús de esa eso es menosprecio jesús está hablando de pobreza pobreza es carencia o sea aquellos que en su espíritu reconocen que no van a avanzar si no es por el espíritu de dios entonces tú reconoces eso en tu vida bueno hay bendición para ti entonces diga conmigo hay bendición para mí hay bendición porque a pesar de las circunstancias hay una bendición en nuestra vida sabes que 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 hizo el covid en muchas personas el covid vino a generar una circunstancia entonces mucha gente dijeron no hay dios dios no existe mira si dios fuera tan bueno no dejara que tanta gente se muriera ah bueno ándale pues dios y se van llenan su espíritu de soberbia llenaron su espíritu de arrogancia considerando que no eran pobres considerando que no tenía necesidad de dios error jesús dice bien bienaventurado jesús te dice dios bendice cuando tú reconoces que eres pobre de espíritu algún pobre de espíritu yo yo cada día necesito más mira mano entre más conozco de dios más reconozco que necesito de él esa es la realidad pero bueno ahora como esa bienaventuranza no hay mucho más que profundizar porque simplemente es tan obvia nos vamos a la segunda pero la segunda yo la enumeré como la primera bueno número uno felices los que lloran porque ellos recibirán consolación dígame usted si el año pasado no lloro o si lloro todos nos debimos haber echado nuestras lagrimitas el año pasado seguro que sí verdad jesús está diciendo lo siguiente felices fíjate el término felices que quiere decir bienaventurado que quiere decir dichoso que quiere decir dios te bendice que quiere decir hay bendición de dios ya conmigo soy feliz ahora cómo puede alguien que llora ser feliz porque la crisis no dura para siempre vamos con este primero entonces cómo voy a encontrar yo la felicidad o por qué dicen que soy feliz a los que lloran y le puse parte uno porque después vamos parte dos verdad ya hay lo olvido ya sé le tenemos que echar ahí un chicle de motita los que son de mi generación saben de qué estoy hablando chicle de motita todo pegaba millennial no sé es no sé qué que sea el chicle de motita para ustedes hoy en día no pero bueno la crisis no dura para siempre diga conmigo la crisis no dura para siempre sabía usted que esto de COVID no va a durar para siempre se nos hizo larga la espera verdad te voy a decir cuál fue el problema que el año pasado nos decían en marzo nos mandaron encerrar y luego decían ya como para para mayo junio ya se solucionó y que llegó mayo y decían otro mes más y así nos cargamos otro mes más hasta que se le llegó diciembre y ahorita ya estamos en enero ya estamos en febrero y y ahí vamos no ahí vamos dicho sea de paso quiero animarte regístrate para que si tú ya tienes más de 60 años por favor regístrate usted que me está viendo y a los que tienen aquí familiares regístrenlos por favor ahí inscríbanlos es importante vacúnese vacúnese eso es bueno para su vida y es bueno para su salud de acuerdo bueno oigo muchas personas que dicen no pero el sello de la bestia o sea no 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 tampoco pues vacúnese sea responsable con su salud y ser responsable con los demás y dejemos a un ladito las bestias porque ya de por sí verdad ok entonces sólo un paréntesis el problema siempre está entonces todos en alguna etapa de nuestra vida tenemos problemas yo no voy a hacer esta dinámica levánteme la mano los que han tenido problemas por lo menos uno en su vida uno 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 al día mano o sea yo quiero que entiendas esto las crisis no duran para siempre estás pasando por crisis matrimonial estás pasando por crisis de paternidad con alguno de tus hijos déjame decirte no durará para siempre porque el señor tiene cuidado de tu vida bienaventurados aquellos que lloran entonces porque la crisis nos hacen llorar porque los problemas nos quebrantan porque las circunstancias adversas nos quebrantan pero déjame decirte cuando lloras estás reconociendo una emoción hace dos días o ayer no recuerdo si fue ayer o antier mi esposa estaba viendo una una charla que tuvieron ahí mi esposa está metida en este rollo de educación en casa y ella está muy metida en este asunto del homeschool y de repente las mamás se juntan y tienen charlas entre ellas y así imaginará usted va a ser por si las mujeres casi no saben hablar y luego y luego se juntan a tener su zoom y su charla chulada y yo pues ya era ya estaba en la noche ya habíamos acostado los niños mi esposa estaba viendo allá y yo la mera neta pues yo dije pues de qué estarán hablando no y ahí andaba yo parando la oreja dije de qué estarán y me gustó algunas cosas que decían y resalto una de esa charla que sin querer yo también la tomé o la escuché y es esta validen decía esta mujer creo que es terapeuta psicóloga terapeuta decía ella enseñenle a sus hijos a ponerle nombre a las emociones y validen sus emociones qué quiere decir eso el año pasado todos tuvimos miedo es válido y aquel que se cree que no tuvo miedo pues no sé pero yo en alguna etapa y en alguna temporadita a mí sí sí me he hecho a chi la mera neta porque hay más cuando de repente no te pasó que cuando de repente nomás le hacías no me voy a dar covid se te juntaba la familia estoy seguro ahora el asunto es que muchos de nosotros no recibimos consolación porque no validamos nuestras emociones no reconocemos lo que nos está pasando te lo digo porque el año pasado vi infinidad de personas contagiadas y me tocó estar en algunos sepelios y en dos tres casos yo veía personas y yo les decía te entiendo mira estamos contigo este y la respuesta no pastor yo estoy bien a mí esto no me afectó bueno la hay por ti yo por dentro andaba destrozado por ver la situación de la familia pero qué pasaban dos tres cuatro semanas un mes y medio a la vuelta de la esquina por qué porque no se validaban las emociones déjame decirte tú quieres recibir ese abrazo de papá te gustaría recibirlo reconoce que necesitas ese abrazo ves reconoce que te sientes triste que te sientes solo no estoy diciendo que te sumerjas en la emoción estoy diciendo valida tu emoción y ok estoy así entonces viene Jesús y dice bien por ti ahora vas a ser consolado pero imagínate que Jesús llega y dice mira te quiero abrazar porque estás pasando por dificultad y tú vas a decir ¿cuál dificultad? ¿no hombre? no yo no allá con Petra yo no yo ando bien no estás validando entonces Jesús va a decir bueno pues por eso Jesús dice bien por ti o sea que bueno ¿por qué? porque los que lloran serán saciados ahora ¿por qué lloramos? porque tenemos situaciones difíciles ahora ahí te va el asunto ¿listo? el problema que estás teniendo va a pasar por eso es la consolación ¿cuántos problemas tuviste en tu vida? y pasaron quiero que pienses ¿te acuerdas de esos problemas que dijiste tú ya no la voy a armar y si pasó y el problema que estás teniendo hoy te tengo una buena noticia también va a pasar no es eterno va a pasar vas a pasar el problema el problema no te va a destruir vas a dominar y tomar control porque el que llora recibirá la consolación de parte de Dios así que hermano se vale llorar si se vale decir Señor estoy pasando este problema ayúdame Padre mira hay desesperación hay angustia hay dolor entonces el Señor viene dice bien por ti te voy a consolar y te voy a mostrar la consolación quiere decir que Dios te muestra la salida y que Dios te muestra que no vas a quedarte ahí toda la vida y la segunda cosa que es la que más quiero recalcar el problema es si tu problema te domina otra vez el problema es si tu problema te domina ahí sí está el problema pero todos tenemos problemas el problema es si tu problema te domina y como sabes si tu problema te domina ¿Quieres saber? ¿Cómo saber que tu problema te domina? Ahí te va Solo buscas la solución Pero nunca buscas cambiar Si tu problema te domina Aquí está la primera evidencia Buscas la solución Pero no buscas cambiar Tu problema te está dominando ¿Qué es? Te lo pongo en cuestión de salud Yo no conocía unas pastillas Que son geniales Pero no son recomendables a largo plazo Son unas pastillas Que te quitan el colesterol Pero te lo bajan Me acuerdo que el cardiólogo me dice Te la vas a tomar tres meses Nada más Me dice el cardiólogo Espero que en tres meses aprendas a alimentarte bien Y yo decía entre a mí Bueno, ¿me alimento bien? ¿O me sigo tomando la pastilla? Ah, la mera, hombre ¿Cuál será la diferencia? Entonces quiere decir que el problema de colesterol No se va a ir Porque yo nada más busco solucionar Sin cambiar Bienaventurados los que lloran Porque serán consolados Escúchame Cuando tú y yo recibimos consolación de papá Una evidencia es Hay cambio En nuestra vida ¿Cómo saber si yo estoy siendo dominado por un problema? Solo busco solución Pero no busco cambiar ¿Ves? Es decir Solo buscas salir de problema Pero no atacas la raíz Sigues haciendo lo mismo que antes hacías Entonces tu problema te domina Mira, en el tiempo del profeta Daniel Había salido un edicto Que decía que aquel que no adorase al rey De ese momento iba a ser tirado a un horno de fuego Cuando Daniel lo supo no se desesperó Sino que continuó orando tal como lo hacía Antes Daniel 6.10 Vamos a leer Dice así Sin embargo Cuando Daniel oyó que se había firmado la ley Fue a su casa y se arrodilló como de costumbre En la habitación de la planta alta Con las ventanas abiertas Que se orientaban a Jerusalén Oraba tres veces al día Tal como siempre lo había hecho Dando gracias a su Dios Daniel no se dejó gobernar Por la circunstancia Hay gente que busca a Dios Solo cuando tiene problemas Daniel no buscó a Dios O sea, él de por sí tenía la costumbre de orar Hay personas que solo buscan a Dios Cuando tiene problemas ¿Eso es malo? No, porque eso me acerca a Dios Pero no puedo permanecer En una condición de Solo buscar a Dios cuando hay problemas Cuando se resuelve el problema Dejan de hacerlo Dejan de orar Dejan de buscar de Dios Hasta que tienen otro problema Vuelven a buscar de Dios Yo sé que no vinieron Pero pues hablo de que Hay gente Nomás hay gente Hombre Ustedes no, no, ni vinieron Ni Y cuando están bien Comienzan a poner excusas Oh, pero A veces yo Oye, ¿por qué no vas a la iglesia? No, la pandemia hermano Me cuido Ok, está bien Cuídese Si está viendo las transmisiones No, es que no El internet está complicado Se me acaban los datos Ok Y no tienes internet ahí No, es que mire O sea, total Que hay una excusa pues Oye, que no Pues el apagón Verdad Muchos del martes Yo Me compré hasta una lámpara Para el apagón No es que dijeron Que iban a apagarnos Un amigo mío Dice que compró Como 10 veladoras Le digo Pues aguanta para diciembre Ya cuando sean las peregrinaciones Le digo Le dijeron que guerrero Ah, pero Y creo que si hubo comunidades En la costa Que si les quitaron la luz Mi esposa me decía Que Petatlán Y no sé si San Jeronimito Y algunas comunidades No Pero bueno El asunto es este Personas Que cuando Buscan a Dios Y Dios les resuelve algo Ponen excusas ya Ay, es que la iglesia Está bien lejos Ay La pandemia Que el marido Que los hijos Que el clima Que el apagón Que eso Que el micro Que aquello Que allá Mira La palabra dice Que cuando tienes un problema Y lloras Recibirás Consolación En medio de mi crisis Recibiré Consolación Diga conmigo Recibiré Consolación ¿Alguien recibe Esa consolación De parte de Papá Dios? Ahora La palabra Consolación Es La palabra Para Para Caleo O sea Es una palabra Compuesta Para Significa Alado De paralelo Alado Y Caleo De llamar Cal En inglés es Col O sea Caleo Quiere decir Que Consolación Es Dios Llama A alguien Que esté Cerca De ti A la par De ti Escúchame Esto Cuando tú Y yo Lloramos Y validamos Emociones Y buscamos A Dios Más allá Solamente De la circunstancia Dios va a Traer Consolación Y te va a Dar Personas Situaciones Recursos Va a Venir Algo Que para Algunos Va a Ser Una Tontería Pero para Mí Va a Ser Un Milagro Va a Venir Alguien Y te Va a Decir Una Palabra Exacta Y tú Vas a Decir Va a Venir Una Persona Y va A Ser Algo Sencillo Pero Que para Ti Es Va a Suceder Algo Cuando Eso Suceda Acuérdate Esta Palabra Dios Te Está Consolando Nunca Nunca Se me Olvida Hace Muchos Años Estaba Yo Empezando A Pastorear Estaba Pastoreando La Unión Me Acuerdo Que Pasé Unas Circunstancias Un poquito Complicaditas Allá En la Iglesia Pues Yo era Novato Y bueno Muchos Detalles Me Acuerdo Que En Una Noche De Oración Yo le Dije Al Señor Señor Me Me Siento Medio Medio Achicopaladón Hombre Padre Un Abracito No Me Caería Mal Pero Bueno Está Bien Señor Me Aguanto Como Los Meros Machos Pero Me Recuerdo Que Vine Aquí En La Iglesia Y De Repente Se Me Acerca Un Niño De La Nada Me Dice Gama Te Puedo Dar Un Abrazo Es Que Siento Darte Un Abrazo Cuando Me Da El Abrazo Ese Niño Hombre Yo Por Dentro Me Estaba Derritiendo Porque Ahí Yo Supe Que Dios Estaba Trayendo Consolación Yo Declaro Y Profetizo Que Tú No Vas A Caminar Solo Esto Hermano Tú Recibes La Consolación De Parte De Dios Para Tu Vida Entonces Cuando Pases Por Llanto Dios Llamará Al Lado Paz Dios Llamará A tu Lado Soluciones Dios Llamará A tu Lado Personas Dios Llamará A tu Lado Ideas De Oro Dios Llamará A tu Lado Alguien Que Te Abrace Llamará A tu Lado Al Espíritu Santo Que Jesús Dijo Es Nuestro Consolador Hoy Declaro El Espíritu De Dios Sobre Tu Vida Amén Vamos Apláudele A Jesús Oh Espíritu Santo Fluye Recibimos La Consolación Del Espíritu Santo Amén Él Es Nuestro Consolador Él Es Nuestra Fuerza Él Es Nosotros El Que Está Jesús Dijo No Les Dejaré Solos Enviaré Al Consolador Así Que Amada Iglesia Amado Amigo Familia Déjame Decirte No Momento Dios Pondrá A Tu Lado Fuente De Agua Viva Dios Mandará Un Ángel Dios Pondrá Una Solución Nunca Quedará Solo En Medio De Tu Crisis Porque La Biblia Dice Felices Bien Aventurados Los Que Lloran Porque Dios Llamará Al lado De Los Que Lloran A Alguien Que Los Consuele Deja De Andar Haciéndote El Yo Soy Fuerte Si Diga El Débil Fuerte Soy Pero Se Te Olvida Primero Para Recibir La Fortaleza Tengo Que Recibir Tengo Que Reconocer Mi Debilidad Necesitas Consolación Bueno No 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 Digo Que Te Pongas A Llorar Ahorita Pero Si Se De Un Corazón Sensible Mira En La Crisis Que Está Pasando Va Haber Un Momento En El Cual Dios Va A Llamar A Algo O Alguien Hace Rato Mi Hermano Me Está Dando Un Testimonio Esto Es Consolación Para Para Ti Te Queda Claro Ya Romanos 8 28 Nos Dice Y Sabemos Que A Los Que Aman A Dios Todas Las Cosas Les Ayudan A Bien Esto Es A Los Que Conforme A Su Propósito Son Llamados Cuando Sientas Que Estás Por Perder Todo Que Estás Por Perder Tu Hogar Que Estás Por Perder Tu Salud Dios Te Consolara Y Si Tú Me Estás Escuchando Y Estás En Una Cama De Hospital O Estás En Tu Cuarto O En Tu Casa Recuperándote De COVID O De Alguna Situación Déjame Decirte Ahora Mismo El Espíritu Santo Viene Y Te Consuela Y Muchos Queremos Ver Al Espíritu Santo Como Paloma Como Descendió Con Jesús Alguien Te Va A Llamar Alguien Te Va A Dar Un Mensaje Alguien Va A Hacer Una Oración Por Ti Ahí Está La Consolación De Dios Para Tu Vida Pueden Pasar Los Muchachos La Alabanza Tuve Que Dividir En Dos Partes Esto Porque Obvio El Tiempo Aquí Si Nos Apremia Número Dos Felices Los Mansos Porque Ellos Recibirán La Tierra Cuando Yo Descubrí Esta Revelación Me Voló La Cabeza Porque Es Importante Creo Que Tenemos Que Abrazar Esta Revelación Nunca Se Me Olvida Y Siempre Mi Abuelita Me Decía Sea Manso Pero No Sea Menso Muchos Confundimos Mansedumbre Con Esa 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 Muchos Confundimos Mansedumbre Con 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 El Hecho De Que Me Quedo Calladito Porque Yo Soy Manso No 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 Escúchame Mansedumbre Es Aquel Que Siempre Busca La Paz Aquel Que Siempre Espera Lo Mejor De Los Demás Entonces Entonces Mansedumbre Tiene Tiene Ver Más Con Dominio Propio Que Con Perdón El Término Pero Creo Que Te Va A Quedar Claro Mansedumbre No Es Estupidez Ni Es Ser Un Tonto Al Contrario Mansedumbre Es Aquel Que Tiene Dominio Propio Porque Busca Y Espera Siempre Lo Mejor De Los Demás Y Busca Que La Paz Prevalezca Por En Medio De Cualquier Circunstancia Por Encima De Cualquier Circunstancia La Palabra Manso Quiere Decir Fuerza Controlada Jesús Dice Felices Jesús Dice Bienaventurados Los Que Controlan Su Carácter Podrido Esa Ya Es Versión Mía Yo Ahí La Traduzco Es Decir En Estos Tiempos Las Circunstancias Que Estamos Viviendo Sea Una Tormenta O Sea Lo Que Estés Pasando Déjame Decirte Tú Y Yo Necesitamos Mansedumbre Te das Cuenta Que No Tiene Que Ver Con El COVID No Tiene Que Ver Con Las Circunstancias Tiene Que Ver Con Mi Corazón Y La Mansedumbre Es Un Fruto Del Espíritu Tiene Que Ver Con Que Yo Me Deje Guiar Que Yo Deje Que El Espíritu Santo Trabaje En Mi Vida Entonces Cuando Tú Eres Consolado Mansedumbre Viene A Tu Corazón Hay Personas Que Lamentablemente Su Mal Carácter Su Carácter Podrido Les Echa Perder Las Cosas Y No Recibes La Tierra Ahora Te Voy A Explicar Que No Recibí La Tierra En Estos Días Platicaba Con Una Persona Me Decía Dice Ha Habido Unas Circunstancias Y Me Decía Esta Persona A Que Semana Hemos Tenido Y Me Hacía La Pregunta Será Que El Diablo Anda Suelto No No Le Digo Ese De Por si Ya Se Soltó De Uff Digo No Digo Lo que Pasa Que Muchas De Las Cosas Que Nosotros Batallamos Es Por Nuestro Mal Carácter Es Porque Yo No Acepto A Mi Hermano Y Tengo Problemas Con Mi Hermana Y Aquel Me Cae Gordo Y Este No Sé Por Qué Pero Que Ni Se Me Acerque Entonces El diablo No anda Suelto Yo soy El que No es Manso No tiene Control No sujeta Su corazón A la voluntad De Dios Y Jesús Dice Bien por ti Cuando eres Manso Qué fácil es echarle la culpa Al COVID COVID fue El mejor Pretexto Dicen Dicen Los sociólogos Que es El mejor Pretexto Del 2020 Y hasta La fecha Yo me pregunto Que ya después De que nos Vacunen A ver si le echamos La culpa Al COVID Pero mira Los mexicanos Somos tan ingeniosos Que si le vamos A echar la culpa Al COVID Porque vamos A decir Son las secuelas Ahorita ya son Las secuelas Del COVID Al rato Y es cierto Si hay secuelas No estoy diciendo Que no Pero al rato Ya que se acaben Las secuelas Del COVID ¿Sabes qué va a ser? La vacuna Son las reacciones Secundarias No Ni es El COVID Ni son las secuelas Ni es la vacuna Es tu mal Carácter Ese carácter Podrido Que si no lo llevo A la cruz Que si no lo pongo No lo sujeto A la A la A la voluntad De Cristo No recibiré La tierra Hay personas Criticonas De mal carácter Impulsivas Que nunca Heredan Nada La tierra Quiere decir Prosperidad Quiere ser Próspero Amén Sea humilde Sea manso Ojo No menso Manso No estoy hablando Que seas ingenuo No Manso Gobiernas Hay un gobierno En tu corazón De parte Del Espíritu Santo Nunca Recibirás Prosperidad Si primero No aprendes A controlar Tu carácter Si no voy A la cruz Todos los días Proverbios Proverbios 22 Versos 24 25 No te hagas amigo Este Póngaselo Hoy Póngaselo Ahí En su Esta semana Póngaselo No sé En su celular Ahí en el refri Escríbaselo A ver como No te hagas Jóvenes Por favor No te hagas amigo De la gente Irritable Ni te juntes Con los que Pierden los estribos Con facilidad Porque aprenderás A ser como ellos Y pondrás en peligro Tu alma Trayendo a colación Esta charla Que mi esposa Escuchaba Me encantó Esa psicóloga Yo le dije a mi esposa Le digo Me encantó Y le digo No sé Y hasta yo le dije No será cristiana Y despuésito Se soltó como Unas tres groserías Digo Ah no No es cristiana Ya vi que no Pero parece Le digo Como suelta Las cosas Es regiomontana Esa mujer Mamá de cuatro hijos Tú la ves joven A la psicóloga Cuatro hijos Y le da clases A todos en casa Y tú la oyes Hablar y dice Y me quedé Con ganas de otro Y dije Ay padre Y ella tenía La charla Cara a cara Con la otra mujer Y la otra mujer Le dice Muy acá Dice Amiga Dice ¿Por qué será? Dice Muchas mujeres Y muchos padres Están diciendo Que ahora La pandemia El encierro Les afectó A sus hijos Porque son más agresivos Porque son callados Porque ahora Se llenaron de depresión Porque ahora Están llenos De muchas cosas Yo cuando escuché Eso dije Es como el buen chisme O sea Como que yo dije ¿Y qué le va a responder La otra? Y la respuesta Que le soltó La terapauta Me gustó Porque fue acertada Y tiene que ver Con esto Dice Tus hijos Y le dice Amiguita Tus hijos Son el reflejo De tu buen carácter O tu mal carácter Si tu hijo Anda tronado Es porque tú Estás generando Un ambiente en casa Que los truena Si tu hijo Anda 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 depresivo Anda depresión Porque ahí En casita Y estaba hablando De niños pequeños Obviamente ya Si tu niñito Ya tiene 35 años O sea Pues ya Ahí sí Ya verdad Digo ahí ya No aplican Estos principios No aplican Para esos niños De 30 años Para arriba Pero si hablaba De eso Esta mujer Yo dije Wow ¿Por qué? Porque nuestro Mal carácter Bloquea No serás próspero Si no eres manso A eso se refiere Que bienaventurados Dice Jesús Los que son mansos ¿Por qué? Porque ellos Heredarán la tierra Es decir Ellos tendrán La prosperidad ¿Por qué? Porque tienen Dominio propio Porque saben Controlar sus emociones Y no le dan Rienda suelta A las cosas No podemos ser Impulsivos Todo el tiempo Cuando estés Enojado Mejor no hables Vete a dar una vuelta Báñate Corre No tienes que hablar Cuando estés Enojado Ni tampoco Tienes que hablar Cuando el otro Está enojado Mejor vete O guarda silencio Para mí El silencio Ha sido Una buena Estrategia Cuando De repente Las cosas Se ponen Color de hormiga En mi matrimonio Y yo le digo A mi esposa Y dice ella ¡Háblame! Le digo No Estoy bien Porque si yo hablo Y tú enojada Y yo enojado ¿Quién sabe Le digo Mejor así la dejamos Y ella entiende El mensaje Dice Ok Está bien Pero regresaremos Le digo Ok Está bien Claro Porque el problema O sea Se tiene que solucionar La situación Pero ya con Me llevo a la casa Me echo un baño Relajamos Me pongo a A orar De repente De medio Me hago tarugo En el celular Para que Y ella También Le digo ¿Qué onda? Ya estamos tranquilos Ya ok ¿En qué nos quedamos? Tenemos que aprender A controlarnos Dí conmigo Me tengo que controlar Otra vez Dí conmigo Ya me tengo que controlar Ya Muchas bendiciones Se te han ido De la mano Mucha prosperidad Se ha escapado De tus manos No porque Dios No te quiera bendecir No porque Dios No te lo haya dado Por tu mal carácter Por mi mal carácter El sermón Del monte Es para los que Amamos a Dios De corazón Ah también A Mateo 5 Se le conoce Como el sermón Del monte Las bienaventuranzas Tenemos que aprender A perdonar Porque todos Nos equivocamos Y todos lastimamos Eso es carácter Quiero que se ponga De pie Ya Estoy terminando En la pandemia Me acordé De este Tik Tok Yo me aventuré Al Tik Tok Ya lo desinstalé Porque nada bueno Encontré En Tik Tok Para mí Si para ti Hay cosas chidas Que bueno Síguele Pero para mí No hubo nada No había ya mucho Solo lo Como estábamos Dije pues a ver Tik Tok Todo el mundo Le entró al Tik Tok Y hay uno Que me llamaba Mucho la atención Que decía Ay Dios mío Yo no me controla Mi lengua ¿No lo ha visto ese? Ay no me controla Mi lengua Si lo vio o no lo vio Bueno Por ahí anda Yo creo que Es una canción cristiana Esa No sé Creo yo Pero por lo menos La Biblia Se habla de eso La Biblia Dice Santiago 3.2 La Biblia dice Es cierto Que todos cometemos Muchos errores Pues si pudiéramos Dominar La lengua Seríamos Perfectos Capaces de controlarnos En todo sentido Ahora entiendes Por qué mansedumbre Tiene que ver Con paz Muchos problemas Y muchas dificultades En tu vida Tiene que ver con Ay Dios mío Yo no me controla Mi lengua Tiene que ver Con tu lengua Tiene que ver Con tus palabras ¿Cuántas veces Dijiste algo Que no tenías Ganas de decir Pero no sabes Por qué lo dijiste Pero ya lo dijiste Y el otro Recibió un mensaje Muy diferente Al que tú tenías Ganas de decir Pero como usaste Palabras incorrectas Como usaste Entonación correcta Como usaste Como hablaste En un momento inadecuado Todo se echó a perder Grandes amistades Se han disuelto Por Dios mío Yo no voy a encontrar Mi lengua ¿De qué habla el pastor? No es mi lengua La gente mansa Tenemos dominio El dominio propio En el matrimonio Es necesario En las relaciones Es necesaria Todos nosotros Lastimamos Y todos nosotros Hemos sido impulsivos Nos vamos de boca Y después nos arrepentimos ¿Alguien le ha pasado eso? Lo escribo porque O sea Estoy hablando De mi experiencia Y luego decimos Ay que tonto ¿Por qué lo dije? Por lo tanto Tenemos que aprender A ejercer control Fuerza controlada Y la Biblia nos habla También del autocontrol Segunda de Timoteo 1.7 Pues Dios no nos ha dado Un espíritu de temor Y timidez Sino de poder Amor Y autodisciplina La Reina Valera dice Dominio propio Fíjate Poder Del Espíritu Santo Amor del Padre Y autodisciplina Aquí vemos que hay Hay un involucramiento De parte de Dios Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Pero también hay un Involucramiento De parte mío Yo tengo que Dejarme gobernar Y yo gobernar Mis emociones Así que con estas dos Bienaventuranzas Nos vamos a despedir hoy Bienaventurados Los Que lloran Porque serán Consolados Si tú estás pasando Por dificultad O las pasaste Hame decirte El consuelo El Espíritu Santo Viene a tu vida No niegues Las emociones Que has vivido Ha sido soledad Angustia Tristeza Desesperación No las niegues Pero no te quedes Atado O atada A esas emociones Deja que el Espíritu Santo Te consuelve Y número dos Deja que el Espíritu Santo Traiga Mansedumbre A tu vida Para que tengas Dominio Y puedas vencer Tu mal carácter Oramos Padre En este momento Yo puedo sentir Tu presencia Y yo te pido Amado Jesús Que vengas Y abraces A cada uno De los que estamos Acá Yo no sé Cómo te sientas Dios Si sabe No le hablo A tu alma Le hablo A tu espíritu Pero yo si le digo A tu alma Que valide la emoción Para que el Espíritu Santo Pueda trabajar En tu vida El cómo te sientas Muéstraselo al Señor Tal vez hasta Te sientes cansado No sé Cómo esté Tu sentimiento Pero dile Aquí estoy Señor Validando mi emoción Padre Es decir Reconociendo Padre Que yo necesito De ti Reconociendo Que yo necesito De tu amor Necesito De tu consolación En el nombre Poderoso De Jesús Hoy recibe El abrazo De papá Hoy recibe La consolación Del Espíritu Santo Y también Hoy recibe La mansedumbre De parte de Dios Hoy recibes Esa fortaleza Hoy recibes En tu vida Ese corazón Que ama A los demás Y ese corazón Que siempre espera Lo mejor De los demás Hoy recibes De parte Del Espíritu Santo Esa fortaleza Para controlar Tus emociones Para controlar Tu lengua En el nombre Poderoso De Jesús Extienda Sus manos Hasta el cielo En señal De que recibes Y ahí lo recibes Mira llénate De él Ahora mismo Llénate De su presencia Ahora mismo Llénate Es profundo Es poderoso Lo que Dios Está haciendo En tu vida Trayendo Trayendo Esa fortaleza Trayendo Esa seguridad A tu corazón Trayendo Mansedumbre A tu vida Trayendo Consolación Eres bien Aventurado Eres bien Aventurada Ahora en el nombre Poderoso De Jesús Gracias Padre Amén Amén Me gustaría Orar por Habrá alguien Aquí que esté Por primera vez Nunca has recibido A Cristo En tu corazón Queremos orar Por ti Para que Te llenes De ese amor Y recibas A Cristo En tu corazón Será tu caso Que me levantes La mano O ya todos Somos de casa Bueno Parece que ya todos Tenemos a Cristo En nuestro corazón ¿Cuánto recibimos Esta palabra? Dos cosas Hoy empezamos Con dos cosas El siguiente jueves Le seguimos Bueno Bienaventurado Yo sé que tú Eres Reconoces Que eres La pobre de espíritu Lo reconoces Por eso estás acá ¿Ves? Por eso quería comenzar Con el bienaventurado Los que lloran Porque serán Consolados Y bienaventurados Los mansos Porque ellos Recibirán La tierra Bueno pues yo Declaro y profetizo Estas dos cosas Para tu vida Tú recibes La consolación Del Espíritu Santo Y recibes La mansedumbre Porque en este 2021 A pesar de las Circunstancias Vas a caminar En bendición En este 2021 A pesar de las Cosas Vas a caminar En prosperidad Lo declaro Y lo profetizo En el nombre De Jesús Amén Y amén Dale un fuerte Aplauso A Cristo Jesús Aleluya Reconocemos Su grandeza No es No es